¡Toma! Chicos, me está costando mucho despertarme a las 6. ¡Buah! También os digo cuando a mí me cuesta y cuando me cuesta cumplir la rutina, cuando me cuesta hacer las cosas que os digo en los vídeos, porque, joder, no quiero mentiros, no quiero deciros que hagáis una cosa cuando realmente no hago el ejemplo, ¿vale? Pero no os quiero decir con esto que yo no estoy despertándome a las 6. O sea, yo me estoy despertando a las 6, igual que siempre. Lo único que mi sensación cuando me despierto es que me cuesta más, estoy más cansado, más agotado. Y eso que me estoy despertando ahora, me estoy poniendo límites de móvil hasta las 10 y 5, 10 y 10, 14, 10 y 20 como mucho, para poder echarme eso a las 10 y media o así, que sería lo que más me gustaría a mí de cara a estas próximas semanas. Pero bueno, poco a poco, sé que habrá días que incluso habrá que dormir aún menos, unas 6 horas y media, 6 horas, porque tocará hacer cosas por la noche. Pero bueno, espero organizarme bien y que no tener que llegar a ese límite, porque si no nos joderán. Vamos ahora ya al garaje de Pablo, vamos con su coche a entrenar. Y os voy a contar un poquito cómo es la planificación que estoy llevando semanalmente, y más ahora, porque vengo de un mes en el cual no tengo mucha carga de la universidad, pero ahora sí que empieza lo bueno, ahora sí que empiezan los sesiones parciales. Os explicaré, haré un vídeo específico para ello, pero eso. Se nos viene el mes de noviembre ahora encima, en el cual tengo como unos 7-8 exámenes, que si comparado con segundo de bachiller, la verdad es que no me puedo quejar, porque es bastante cómodo, pero bueno, este hijo de puta no ha venido, así que tocará esperar, como siempre. Guarda. ¿Qué hora es, Sergio? 6,55, tío. Es cold too, man. Fucking cold time, man. Vamos al gym, va. Ojo, que van a hacer una fiesta de Halloween en el gym, y no sé si esos agujeros de arriba lo han hecho de verdad. Madre mía, tío. Estaban motivados. Tendrán el pantalón largo o el pantalón corto. El pantalón corto. Chavales. La planificación. Que estamos. Chavales. Estamos llevando ahora una semanal, está siendo la misma que estos últimos meses, ¿vale? Seguimos haciendo intercambios de parte de arriba, parte de abajo, con días de descanso de por medio, así le metemos una frecuencia a dos a todos los músculos y podemos hacer un buen descanso. Y a ver, evidentemente esta rutina siempre se adapta, como digo siempre, al periodo en el que estemos. Si estáis en exámenes, tienes que bajar la frecuencia. Si estáis en un momento en el cual no tenéis ninguna carga lectiva o no tenéis exámenes, pues hay que subirla, ¿sabéis? A lo mejor en vez de hacer tos o pierna, no enfocando tan bien como te gustaría cada músculo, cuando se para, ya haces pecho, espalda o empuje, tracción y pierna. Un descanso y luego traes lo mismo, porque así, porque al entrenamiento hay más tiempo y puedes meterle más ejercicios a los músculos enfocados. Esto sería mi opción más ideal, pero ahora como no tenemos más tiempo, pues mejor así, tengo más pies para poder estudiar, para poder enfocar más en la carrera y que nos dé tiempo a todo, porque si no, ya tengo yo que vamos jodidos. Hemos de sentadilla ya y ahora vamos a terminar la sentadilla y vamos a pasar ya a zancadas y a otros ejercicios más específicos. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Vale, chavales, ha habido una pequeña transición aquí y es porque he acabado de hacer lo que tenía que hacer por la mañana. Para que os hagáis una idea, he hecho un trabajo, una práctica, no sé cómo llamarlo, la cual la necesito para sacar tres puntos de la nota, básicamente. Son tres prácticas así y saco tres puntos de la nota final. Y nada, es una práctica que yo he mandado el viernes por la noche, sábado por la mañana y la cerraban hoy por la noche. Evidentemente yo el fin de semana tenía un montón de cosas que hacer como para hacerlo. Entonces la carga de volumen que han puesto de trabajo era de cuatro días para organizarte tú y claro, yo no he hecho nada hasta esta mañana. Entonces me he pegado desde las nueve, me he puesto los auriculares, el móvil lo he dejado de la entrada, me he puesto enfoque totalmente al trabajo, como es mi técnica de estudio, que ahora contaré más detenidamente otro día. Entonces ha sido así y acabo ya ahora, después de cuatro horas, seguidas sin parar y trabajar. Solo he hecho dos descansos de diez minutos para coger el móvil y ver si había mandado algo importante. Y nada chicos, ya me pilláis aquí recogiendo porque me voy a la universidad, me voy a la universidad como rápido y me voy ya y tengo que recogerme todo porque ahora sabéis que yo vivo fuera de casa básicamente, entonces me tengo que dar el portátil, los cargadores, el ratón, los auriculares, me tengo que llevar también algún tupper para una merienda o algo si necesito y todo eso, ¿vale? Así que nada, vamos a recoger, vamos a cambiarnos y nos vamos directos a la universidad. Vale chicos, estamos ya en la universidad, llegamos ya a la facultad, hoy es un día especial, hoy tenemos más horas de lo normal aquí, ya sabéis que es lo que me hace feliz eso, porque tengo que hacer una práctica nueva después de acabar nuestras clases, o sea, estoy de tres a siete y luego tenemos que quedarnos en una práctica que está de siete a nueve, así que nada, son las dos y media de tarde, ya se ven el sol y la luz, así que nada, vamos a clase ya, ya vamos a empezar el día y vamos a reventarlo, tenemos una exposición de marketing y ahora que la vamos a comer, así que ya os cuento todo cómo va. Vale chicos, como hoy teníamos más horas de lo normal, he sido precavido, ¿vale? Y me he cogido aquí mi merienda, que es queso fresco con avena, que no sé cómo va a estar, pero que esté bueno, es un poco guarrado, ya sé. Pero este chicos, este queso fresco batido, al final es como un yogur natural, ¿vale? De estos yogurres naturales sin azúcar, y os juro por Dios que no se nota la diferencia, ¿vale? O sea, de verdad que está muy bueno y es como el yogur natural normal. Yo le he hecho un poco de edulcorante, así que nada, voy a probar esto y a gozarla. ¿Y os acordáis cómo hemos entrado a clase, que era de día, el sol donde me la cara? Pues fijaros, esta es la vida de un estudiante de verdad. De puto noche, las ocho y media, a punto de las nueve de la noche, y aquí estamos saliendo de clase, hemos tenido un trabajo, como os he dicho, ha salido bastante bien, la verdad. Yo nunca he tenido problemas con esto de hablar en público, con esto de exponer cosas en clase oralmente y tal. Sobre todo fue esto, esta historia que os voy a contar ahora de lo de exponer en clase, viene de los debates del colegio. Yo cuando iba al colegio, cuando iba a hablar de eso o bachillerato, estaba preguntando un equipo de debates. Y gracias a este equipo de debates, yo mejoré mucho mi habilidad a la hora de hablar en público, a la hora de expresarme, a la hora de poder decir lo que pensaba o lo que argumentaba decentemente, ¿vale? Porque antes no sabía hablar muy bien. Y de hecho aún tengo problemas con la comunicación de que hablo muy rápido, y es verdad, y me lo decís muchas veces vosotros por los comentarios. Yo también lo sé, o sea, es algo que yo también veo que hablo muy rápido. Pero de todo el tema de los debates, de todo el tema de este pasado que tengo, pero que la verdad que todos que estén a punto de poder apuntarse a un torneo de debates o cosas así, de verdad, apunteros, porque vais a afrontaros a vuestro mayor miedo, uno de los mayores miedos de la gente de nuestra edad, que es hablar en público. Y la verdad que es súper, súper recomendable, súper reconfortante, te ayuda un montón. Y al final, todos necesitamos vender algo. Siempre estamos vendiendo, siempre estamos vendiendo, estamos vendiendo a lo mejor un argumento, una idea, un producto, un servicio. Entonces todos necesitamos saber hablar para poder comunicarlo bien a idea, para poder saber qué es lo que estamos vendiendo y cómo lo vendemos, ¿vale? Todo eso lo estamos necesitando. Así que chicos, ahí dejo eso. Me voy hacia casa, que ya me estáis yendo a buscar mi padre. Ya sabéis, esas ayudas familiares, porque es que hoy salía muy tarde, la verdad. Ya sabéis que tengo 50 metros de transporte público, entonces iba a llegar a casa súper tarde. Pero bueno, me dejo enrollar, vamos a casa, cerramos y cerramos el día de una puta vez, que estoy bastante cansado. Y la verdad que aquí ya no hay mucho que hacer. Otro día completado, otro día ganado, otro día en el cual nos ha cundido para hacer todo, nos ha dado tiempo a todo. Y como habéis visto, la planificación semanal de los entrenamientos, que realmente es lo que haya puesto de título en este vídeo, básicamente, torso, pierna, torso, pierna, frecuencia 2 a la semana. Y los días que, las semanas que voy más libre y las semanas que puedo tener más tiempo libre, hago torso, pierna, perdón, hago pecho, espalda, pierna. Es decir, empuje, tracción, pierna. Y esa frecuencia de esa semana, lo repito dos veces en este ciclo. ¿Vale? Ahí os dejo todo, que seguramente os sirva. También me podéis seguir en Instagram, que subo un montón de rutinas y un montón de cosas relacionadas con mi rutina y mis horarios. Y bueno, próximamente nuevas novedades. Así que asegúrate de estar suscrito al canal, asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chavales. Os quiero un montón a todos. Os vigilo de hacer el cambio. Adiós.